Salió más defensor candido en el área peligro, ahora puede ser el centro de segundo palo, gol, treza, gol, nacional, 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 alfonso treza, gol, nacional, alfonso treza, gol, nacional, alfonso treza, el minuto número treinta y cuatro, la jugada sensación, volvió a nacer, abrido por izquierda, vino para cambio, esperaba suerte en el primer palo, prefirió el segundo, pasó en el fondo, defensor para restar por derrita, con los ojos bien abiertos, estaba alfonso treza para marcar, allá en el segundo palo, el primer gol de la noche, cuando nacional estaba desconectado, cuando nacional no merecía, cuando defensor se plantaba mejor en el campo de juego, abre la cuenta blocada, abre la cuenta nacional, uno para el bolso, cero para el violeta, alfonso treza, el autor del gol treinta y cinco minutos. Un espanto, la salida de Defensor Sporting, le da la chance para que nacional lo aproveche y se ponga a ganar el partido, está bien, es tan grande el error, que queda por ahí minimizado el buen toque de Faúndez para Cándido, que aparecía por la izquierda con un centro perfecto al segundo palo, una receta muy efectiva, y en este caso lo fue porque llegó treza en velocidad, por allá la empujó para que nacional aprovechando el error defensivo de Defensor, pase a ganar un partido que estaba complicado. El gol menos pensado, no le salía nada, no conectaba, no tenía circuitos, no encontraba la llegada, apenas un par de pelotas paradas en treinta y pico de minutos, y a los treinta y tres, mala salida Violeta, Cándido, con los ojos bien abiertos, roba, va a buscar, buena definición, buena llegada al medio, la pelota bien puesta, y treza que se barre para poner el gol menos pensado, no se veía por ningún lado, pero pasó a ganar nacional. Fútbol por Carve. Ataca Defensor Elizari, tiene el empate, está, 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 gol, 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 gol de juego del segundo tiempo, un hueco enorme, un carácter gigante en el fondo de Nacional que hizo que Orizor entrara como perico por su casa y se tomara el tiempo del mundo, apuntara a donde quería apuntar, justo allí al poste derecho del chino Sergio Rollet para marcar el empate en el partido, festeja, todo el parque a rodó, festeja las carones allí debajo del tablero con inaugura Nacional, que ahora va a decir que el partido está empatado uno a uno porque Orizor y puso el empate, gol de la Argentina, Fernando Orizor y aquí en el parque Nacional Defensor Sporting están uno a uno, dos minutos de juego. ¡Colazo! ¡Ficó Lolo! Una jugada completa de defensor, manejando la pelota pero también con movimientos muy claros de fútbol y de básquetbol. ¿Por qué? Porque Agustín Santana lleva una pelota bárbara al ataque en diagonal y porque Balboa mete una cortina de básquetbol bloqueando a un zaguero para que Elisari quede solo, solo, solo. Y después toda la pachorra para controlar, amagar y ponerla en un rincón lejos del arquero. ¡Colazo! De defensor para el empate. ¿Y dónde están los zagueros? Dejo Elisari. ¡Ah, no están! Bueno, estoy solo. Y así de solo enfrentó a Roger con toda esa tranquilidad para elegir el lugar. Y eligió el más lejano. Bien contra el palo. Nada que hacer. Los zagueros se fueron con Balboa. Lo dejaron solo el Pumita que tenía su hombre. Un hueco enorme para el empate. Nada más ha empezado el segundo tiempo. Fútbol por Carve. ¡No empate!